A ver, ¿para quién es? ¿Para quién es la vuelta? ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió la vuelta? Mira, ahí está, para Jorge Escobar. A ver, Jorge Escobar. Jorge Escobar de la Colonia Aurora. ¿Dónde estoy? Esta vuelta, esto que vas a ver, va para ti. Échamelos para llevar. Besos, besos. Ya obtuvo lo que quería. Me encanta que me hiciste.